para la boda que deriva el novio y la novia y el cura que los casó el padrino y la madrina los convidados y yo ¡Viva! Que tiene siete colores y un vestido te vuelva a casa que tiene siete colores cada vez que me lo contó va robando corazones va robando corazones y un vestido te vuelva a casa andan niños y niños se encuentran por callos me encuentro contigo fuera de la casa cara de rosa niña cara de rosa y a la pandilla a la pandilla se encuentran por callos y el día del beso sol que contesta para la novia y el día del beso sol que la voz se ve y de la la pasara con el novio la pasara con el novio que contesta para la novia y al aire se lo voy porque estoy bojo y en cambio a la taberna poquito a poco poquito a color niña poquito a poco y al aire se lo voy porque estoy bojo de lo que la pega el sol colorada la naranja de lo que la pega el sol y de lo que no la pega me he vestido en su color me he vestido en su color colorada la naranja si me quieres te quiero si me amas te amo si me olvidas yo olvido ya todo me amo ya todo me amo niña ya todo me amo si me quieres te quiero si me amas te amo de esta calle sin desvalle calle de las cuatro calles de esta calle sin desvalle donde se lo han vestido y se vuelve de las calles y se vuelve de las calles calle de las cuatro calles ni pequeño nunca ni se he podido ver porque tienes la cara más negra que la fe más negra que la fe ni se he quedado nunca ni se he podido ver la mejor calle de los ríos y en Madrid no se cae a mí la mejor calle de los ríos y en su color se le queda la mejor calle el corpillo la mejor calle el corpillo hoy en Madrid no se morir ay, 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 ay los de Santander se van a marchar para no volver para no volver para no volver ay, 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 ay los de Santander ay, 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 ay los de Santander se van a marchar para no volver para no volver para no volver ay, 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 ay los de Santander Ay, 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 los del santanderes se van a marchar para no volver, para no volver, para no volver Ay, 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 los del santanderes, ay, 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 los del santanderes se van a marchar para no volver